La valoración que puedo hacer del horario es que si no pudiera ayudar con mis declaraciones a que eso se modifique, sinceramente le podría dar un montón de recomendaciones de por qué no debería jugar el horario. Pero como hoy nosotros no decidimos esas cosas y hoy el futbolito pasó a un segundo plano, se piensa mucho más en otras cosas que a nivel económico y con tantos factores, estamos abogados a jugar al horario del mal Esto está así, está planteado en la forma de que lo que va a ser y modificar, por más que haya quejas a viva voz de cualquiera Me parece que no, más allá de que le pueda fundamentar, no creo que sea prudente de mi parte porque tampoco voy a generar ninguna modificación. Con respecto a Vieto, me parece que hubo un muy buen partido el otro día y hoy arrancó en la entrada en color con un dolorcito, sostuvo 45 minutos, porque ya no me costó un poco pero nosotros lo tengo muy bien pensado.